Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más con ustedes, muy contento, siempre estoy contento cuando hago estos videos porque me gusta comunicarme con todas las personas y ayudarlas. Hoy vamos a hablar de la pareja, de qué es lo más cerca o un porcentaje muy alto de lo que es una pareja bien o perfecta o como la quieras llamar. Ok, acuérdate que soy Fabián, creador del libro A Una Cuadra de Ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento, lo puedes conseguir en mi página web, te la dejo aquí, lo puedes adquirir por ahí y te lo mandamos a la puerta de tu casa. No se te olvide suscribirte, darle a la campanita y regalarme un like que es muy importante porque YouTube lo distribuye a todo el mundo y en este canal lo que queremos es ayudar a la gente. Si tú quieres escribirme mensajes, yo respondo a todo el mundo. A todos, ¿ok? Acuérdate que ahí lo puedes adquirir, es un libro de autoayuda y más que todo autoconocimiento, que es lo importante. Si te conoces a ti, conoces a los demás, ¿ok? Y seguimos. No importa el que se fue, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero. Hola, gente que forma el ambiente. Bueno, ¿qué es lo más cerca de estar bien en una pareja? ¿Qué es lo más cerca? Bueno, principalmente, principalmente que sientas respeto. Que tú respetes y te respeto. Si no hay respeto en una pareja, no sirve, amigo y amigo. No sirve. El respeto es fundamental en la pareja. Otro punto muy clave. Otro punto es el compromiso que tú tienes con esa pareja, además del respeto. El compromiso que tienes. El compromiso a respetarla, como habíamos dicho. El compromiso a atenderla, tanto uno como el otro. El compromiso que tú tienes para con tus hijos. El compromiso que tienes con la familia, con quien te casaste. Porque también te casas con la familia. ¿O no? Déjame los comentarios, por favor. Quiero escucharte. Y escríbeme que yo respondo a todo el mundo. Otro de los puntos fundamentales es que nos confundimos. Esto lo hablo en casi todos los videos. Buscamos. Los hombres buscan mujeres activas. Y las mujeres buscan hombres pasivos. Y señores, es al revés. A lo mejor fue que lo viste en tu casa. Pero esas parejas que tienen los roles. O no digamos roles. Las funciones invertidas. No estoy hablando de homosexualidad. Para nada. Que tienen esas funciones invertidas. En un porcentaje muy alto. No llegan. A estar toda la vida juntos. Llegan a separarse. Y si quieres. Lo puedes ver. En tu entorno. Y los que llegan. Llegan como lo dije. Por los hijos. Por no estar solos. Bueno. Por la familia. Pero no por lo que siente. ¿Cómo tiene que ser el hombre? El hombre tiene que ser penetrante. Activo. Como el pene mismo lo dice. En forma de flecha. Activo. Y la mujer receptiva. Y la mujer receptiva. Como la vagina. Receptiva. Retiene. Absorbe. Eso no quiere decir que la mujer no pueda ser una gerente. Una exitosa mujer. ¿Entienden? Pero. El hombre tiene que ser activo. Hacer las cosas de la casa. Hacer las cosas del carro. Hay que cambiar la luz. El hombre va y la cambia. ¿Ok? La mujer femenina. Femenina. Muy femenina. Por ahí hay. Hasta hay canciones. La mujer con pantalones. Eso no quiere decir que no te puedas poner un pantalón. Claro que sí. Pero la mujer es la que lleva los pantalones. Escuché una canción. Y esto no tiene nada que ver con machismo femenino. Nada que ver. Esto es activo y pasivo. El hombre es el que abre la puerta del carro. El hombre es el que le saca la silla en el restaurante a la mujer. ¿Ok? ¿Tu pareja es así? Ok. Seguimos con otro punto que deberías tener para lograr acercarte al éxito en la pareja. Además del respeto, que ya lo vimos. La comprensión. Tienes que comprender a la otra persona. Tienes que ponerte en sus zapatos con las cosas que están pasando. Porque no todo es color de rosa. Siempre en la pareja pasan cosas malas y cosas buenas. En las cosas malas tienes que ponerte en sus zapatos. ¿Qué es lo que está pasando? Y comprender. Y en vez de gritar, de volverte loco o loca. Compréndela. Decir, ya va. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Lo echaron del trabajo? ¿Lo botaron del trabajo? ¿Qué estás sintiendo? Encima de que lo botan, yo le voy a armar un lío. Comprensión. Comprensión. Ponerse en el zapato de la otra persona. Bueno, estos son unos tips muy cercanos a lo que tienes que tener para lograr una pareja eficiente. Y con un porcentaje muy alto de que vas bien. ¿Ok? Respeto. Comprensión. Activo y pasivo. Hombre, activo. Mujer, pasiva. Femenino, masculino. ¿Ok? Acuérdate, esa persona, quiero que me entiendas bien eso de femenino y masculino. Esa persona que es así y está todo el tiempo así y es hombre, ¿no? Y no tiene esa energía. Tiene una energía pasiva. El hombre no puede ser pasivo. El hombre tiene que ser activo. ¿Ok? Y la mujer pasiva, como su vagina. Pasiva, receptiva. ¿Ok? Entonces, señores. Bueno, ayúdame a regalarle un like, por favor. Suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de que estamos subiendo videos como estos muy buenos que te van a ayudar a ti. Pronto estaremos dando los cursos y las charlas. Estaremos en vivo también. Y bueno, acuérdate que soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti. Un libro de autoayuda y autoconocimiento. Estamos en todas las redes sociales como Fabián R. Casal. Y te dejo la página web por aquí. Que puedes adquirir el libro y te llega a la puerta de tu casa. ¿Escuchaste mi canción? ¿Te gustó la canción del canal? Buenísima está esa canción del canal. Y por eso dice que no importa el que se fue, importa el que vendrá. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá, por eso la gente que forma el ambiente es la que se fue. No importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que se fue, no importa el que vendrá, no importa el que vendrá, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Es la que quiero más, oh no